El álbum en solitario de J.J.S., miembro de B.T.S.E., superó rápidamente los 100 millones de reproducciones en Spotify. Según Spotify, el primer mini álbum de J.J.S., Jack in the Box, acumuló más de 100 millones de transmisiones en uno de los sitios de transmisión de música más grandes, Spotify. Y, lanzado el 15 de julio, el álbum estableció un nuevo récord impresionante al alcanzar la marca en solo 8 días, el álbum más rápido de cualquier artista solista de K-Pop en alcanzar el hito. Además, el álbum obtuvo el segundo debut más grande en la primera semana de un acto de K-Pop en Spotify en 2022, con más de 60 millones de reproducciones durante su primera semana. Mientras tanto, Jack in the Box contiene 8 pistas que incluyen la pista de pre-lanzamiento Mori y la canción principal Arson. Felicitaciones a J.J.S. por sus logros. Felicitaciones a J.J.S. por sus logros. Felicitaciones a J.J.S. por sus logros. Felicitaciones a J.J.S. por sus logros.